Demostración irrefutable. Ayuso, una tipa insensata y peligrosa. Cuidado, que no lo digo yo, lo dijo ella. Ella misma el 7 de febrero de 2021 en el diario El Mundo. Si hubiera convocado yo unas elecciones me llamarían insensata y tipa peligrosa. Eso es lo que pasa cuando tu boca no tiene filtro, que llega a la hemeroteca y te atropella. Claro, cuando llevas la cuenta de un perrito, los daños son controlables, pero si diriges una comunidad autónoma en un país descentralizado, cuidadín. Un mes después, insensata, peligrosa e irresponsable. Cuidado con lo de irresponsable, que no lo digo yo, lo dice su hasta ayer socio de gobierno, Ignacio Aguado de Ciudadanos. Escucho con estupor a la presidenta en su rueda de prensa, miente. Le, qué irresponsabilidad, por favor. Es lo que sucede cuando te pasas de frenada, que llega tu vicepresidente y te pone en tu lugar. ¿Qué hay detrás de esta nueva irresponsabilidad de Díaz Ayuso? Pues una pelea interna por la dirección del PP y por el rumbo del PP. Es decir, por echar a Casado, que nadie le llorará, pero también por la renuncia del Partido Popular al centro político, con un deslizamiento de tierras hacia la derecha más ultra. La presidenta de la Comunidad de Madrid debe convocar elecciones de forma inmediata. Ya hemos visto la traición de ciudadanos en Murcia. No podemos arriesgarnos a que la izquierda entre en la Comunidad de Madrid. Eso es lo último. Si es que no hay límites. Hemos visto a Jiménez Los Santos diciendo a Ayuso, tienes que colocar a Monasterio porque ahora está el chollo de todo el norte de Madrid. El peso de Vox en el discurso de Ayuso es tal que hace menos de una semana defendió también ya de forma sibilina la implantación de un pin parental en las aulas madrileñas. El veto a Irene Montero, sus últimas declaraciones sobre el 8M o su opinión sobre la violencia de género contra los hombres son algunos ejemplos más de quién es Díaz Ayuso. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y por tanto quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad. No, la cuestión no es socialismo o libertad, que además es una frase que no es histórica. La frase esa es de Donald Trump. Ay, a ver si estudias Ayuso. Ahora que han echado al loco del pelo naranja de la Casa Blanca, ¿qué pasa? ¿Que vamos a rescatarlo aquí? Bueno, no demos ideas. Que también echaron a los borbones de Francia. De aquí les regalamos el hola, el semana, el palacio de la zarzuela y la posibilidad de que la familia se enriqueciera aquí, en tierra hispánica. En el fondo lo que está en peligro es la propia democracia. Dice Ayuso que es hora de pensar a lo grande y olvidarse de uno a misma. Ay, sensata, peligrosa, irresponsable y tantas cosas más. No se puede hacer política sobre los hombros de la ciudadanía. ¿Por qué no convocas elecciones pensando en los madrileños? Las convocas aprovechando una moción de censura en Murcia y suponiendo que te iban a hacer lo mismo que allí. Y no parece que fuera el caso. Pero, ¿por qué no aprovechar y convocar elecciones en Madrid? Sí, mi amiga Ana Rosa Quintana está encantada con la decisión de Ayuso. Ayuso convoca elecciones pensando en el posible hundimiento de ciudadanos. Venga, eso que vino, ¿no? A intentar ensombrecer la hegemonía en la derecha del PP al basurero de la historia. Y también ha hecho cuentas de los votos que podría arañar a Vox por la derecha. Pero sobre todo porque está convencida de que Vox no son sino los del PP con dos cubatas. Aznar, Esperanza Aguirre, la cárcel de Estremera y Miguel Ángel Rodríguez le han recomendado convocar estas elecciones. Para Ayuso, Madrid es un trampolín que la podría impulsar a la presidencia del Partido Popular. Pero no ha sido presidente Donald Trump. Lo demás, nada, lo demás son excusas de mala demócrata. ¿Y a todo esto y la izquierda madrileña? Resulta que uno que se había ido de Madrid no hace nada más que chupar cámara en Madrid no dejando hablar a los que tenían que hablar en Madrid. Otro que sabe que los kantianos juicios sintéticos a posteriori para que sean fetén tienen que ser muy, muy a posteriori eso, que vive la vida muy, muy, muy a posteriori. Podemos, que se desangró en Madrid por la generosidad de no presentar candidato contra Manuela Carmena va a regresar a Madrid. Y lo hace con la mano abierta, no podría ser de otra manera. Porque Podemos nació para saber diferenciar la ambición de la pequeña política de lo que realmente importa a este país. Porque Madrid no aguanta ni más insensatez de mente ni más irrelevancia política ni más oportunismo ambicioso. Y el que no quiera hablar, que se vaya a su casa. Hasta la semana que viene, desobedientes.